... Seguimos aquí detrás de la tarima viendo las inquietudes de las personas que se encuentran en esta gran concentración, esta marcha para Jesús una marcha que da promesa y promesa es de convertir a Barquisimeto para Cristo vamos a seguir aquí, vamos a entrevistar en este caso a un colega camarógrafo mi amigo Víctor Drija ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué opina usted sobre la marcha para Jesús el día de hoy? Aguara, esto es algo sobrenatural primera vez que llevo tanta gente con una marcha para Cristo nosotros como hermanos debemos ser activos, debemos motivar a la juventud a rescatar esos valores que hemos perdido levantarse, motivarnos, dejar la miradera de televisión y dedicarnos a la obra a predicar la palabra, de este oeste, de norte o sur, donde sea debemos predicar la palabra dentro y fuera de tiempo, esa es la actitud correcta de todo un buen cristiano, un buen hijo de Dios ¿Qué opinas tú que no hay harina? La harina está escasa, pero mira, siempre Dios nos da esa súplica, siempre nos sustenta, ¿sabes por qué? porque para nosotros no hay escasez, porque así como hay escasez Dios no manda más nada para que nosotros nos alimentemos día a día porque nosotros no mendigaremos pan, eso lo dice la palabra ¿Qué opinas de que no hay papel toalé? Bueno, si no hay papel toalé, bueno, eso será para la otra gente yo siempre consigo papel toalé, porque Dios siempre me cubre esa necesidad Aleluya Un grupo de jóvenes a los cuales les vamos a hacer una pregunta un poquito elocuente para salir del contexto ¿Cómo están ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Liliana, estoy muy bien, gracias a Dios ¿Qué opinas tú sobre esto? La verdad opino que es una gran idea lo que tomaron, una gran iniciativa ya que era hora de que Venezuela tomara su lugar como país, como una nación grande y que resplandeciera en el nombre de Jesús y pudiéramos llamar a aquellos que necesitan a Jesús a este lugar Muy bien, un gran mensaje para aquella juventud ¿Qué opinas tú de que no hay papel? ¿Que no hay papel toalé? ¿En serio? Ay, Dios, de verdad que no sé qué decir Conchale, de verdad no sé A mí me dijeron que hoy era el día de Colón Colón para comprar aceite, Colón para comprar leche, Colón para comprar papel toalé ¿Qué opinas tú de algo? No debemos pensar en lo que tienen los demás, en esas cosas sino que Dios es nuestro proveedor y que Él suplirá todas las necesidades que está pasando el país ahora Ok, un saludo para la gente de Casa de Dios TV Algo que le quieras decir a ellos sobre el papel, la harina y el aceite Bueno, un saludo a Casa de Dios Bueno, sean adelante, confíen en Dios que Él será su proveedor ¡Aleluya!